Qué nochecita, ¿no? No, 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 hermano, ahorita no quiero hablar de eso. No, 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 por favor. ¡Ay! Resucitó el enrumbado. Hace cuántas décadas no ha llegado al amanecer, nene, confíese. ¿Cómo te fue con Isabel? Por favor, dime que te trasnochaste recibiendo amor. Sí, sí, me trasnoché recibiendo amor, pero no exactamente Isabel. ¡Oh! ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¡Ay! Me muero, 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 me muero. ¿Qué pasó? ¡Ay! Es como si me hubiera lesionado ahí. ¿Pero cómo así que te lesionaste ahí? No sé, es como si me hubiera lesionado ahí. Bueno, entonces bájate. No, 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 le vas a pedir que nos muestre que se me bajan la presión yo a... Mi amor, ¿cómo hacemos? Hay que llevarle urgencias, ¿qué fue? Nene, ¿hay que ir a urgencias? ¡No, pero me duele mucho! A ver, a ver, uy, uy, préstame atención, a ver, ¿cómo la...? No, no, no. ¿La tienes... así? Más, 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 más. Más, 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 más. ¿Así? ¡Ah, hueputa! Sí, 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 sí. Así, así. ¿Quién es Hugo? Huguito. ¿Quién es Huguito? El urólogo. ¡Hue madre! ¡Uy, uy, uy! Es como cuando uno nunca ha hecho ejercicio. De repente se inscribe en la Maratón de Los Ángeles y obviamente se funde. Yo tengo que aceptar que no hice el calentamiento, la calistenia necesaria profesional para... No, lo tuyo no es de calistenia. Es una tronchadura. ¿Cómo así no se puede tronchar? Sí, mira, eso que te está pasando a ti le sucede a muchos hombres de edad hoy por hoy. Se consiguen una novia de 20, 21 años y de ahí para allá es el récord mundial del sexo. ¿Un novio? Y a mí yo a una vez casi me desbarata. ¡Uf! Eh, la inflamación va a ceder, pero tiene que seguir mis indicaciones al pie de la letra. Hielo, por favor, mucho hielo. Y abstinencia al mil por ciento. ¿Me entendió? ¿Me entendió? Sí. Sí, sí, sí. ¿Me puede hacer un favor? ¿Aurítica? Claro. ¿Este no es el... 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 Este es Caremonja. Eso. ¿El tino, Doc? ¿Cómo te parece? También trabajamos con maquinaria pesada. Regala la fotito. Es por la Galería de los Famosos. Por favor. Sí, sí, sí. Cuidado ahí. Sí, sí. Sonrisa. Una mazalquita. Eso. Sonrisa. Bueno, pero no fue tan grave. Ya te dieron de alta. ¿Y usted se va a ver con Karina hoy? Bueno, vamos a trabajar y después quedamos de comer algo. Porque me preocupa la parte de la abstinencia. No, hijo, yo ya me gasté toda la porra. No, es que Andrés no está hablando de eso. Yo creo que él se requiere al fenómeno de agudización. De la agudización del oído. ¿A usted no le ha pasado? Ah, agudización del oído. ¿Y eso qué es? Cuando un ser desea a otro, básicamente sufre de sordera. No escucha lo que el otro quiere decir. Uno solo quiere llegar a la casa y... Y consumar el acto. Eso. Escúchame bien. No importa lo que el otro diga. Si existe la posibilidad de tener sexo, te vas a aguantar, te vas a hacer el loco. Así es como la especie asegura su continuidad. La naturaleza es muy sabia. No, es que usted se imagina donde todos los seres humanos nos escucháramos con atención. El horror. El deseo sexual desaparecería. Así que usted va a escuchar todo lo que Karina le diga y va a ser una tortura, pero usted le va a poner atención días. O así. Ok. O así. ¿Y cómo saben ustedes tanto de eso? ¿Les pasó antes de casarse? No, nosotros no estamos casados. Ah, bueno, no oficialmente, pero pues vivimos juntos. No, no. Tampoco. Yo tengo mi propio apartamento. Bueno, yo lo decía porque siempre está tu ropa y ya el cepillo de dientes. No, nosotros somos novios. Ya sé, eso ya lo sé. Lo digo porque pues como se reparten las tareas del hogar, se completan las frases, a veces se ven hasta como parecidos, pues son como un matrimonio perfecto, un buen matrimonio. Creo que ya me voy. William, hola. Hola. ¿Cómo te terminó de ir anoche? Bien, 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 bien. Sin novedad. Qué bueno. ¿Te pasa algo? ¿Qué? No. ¿Por qué estás caminando así? Bueno, porque es que tengo como un dolorcito. Ay, no, la espalda otra vez. No, 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 es un dolorcito que me está... Maestro. Estoy subiendo como por aquí. ¿Qué tiene? No, nada. ¿La espalda? Ah, eso fue de perrear tanto ayer. Ah, es que perreó mucho anoche. Hasta abajo y profundo. No, maestro, pero quédeseme quieto, sí, quédeseme quieto. No se me mueva, yo soluciono esto. La seguridad de todo. Te esperamos aquí. Maestro, pero si quiere que vaya más despacio, me dice. No, no, está bien, todo está bien. Ay, William, mi amor, ¿qué te pasó? ¿Tú por qué vienes así de silla de ruedas? En mi vida no puedes caminar. Cari, creo que lo jodiste anoche que te lo llevaste para tu casa. Ah, ¿fui yo? Ay, no, no me digas que fui yo. ¿Qué fue? Fue un mordisco, fui muy brusca contigo, te hice daño. No, ¿te hizo daño a la morruda? Pero yo no entiendo por qué tú no estabas así. ¿Cuál es la risa? No, pues, muy chistositos. Bobos, deberían aprender de William. Aprendan que tienen aquí enfrente a un hombre que a pesar de sus años y de su evidente deterioro físico, no sienta amenazada a su masculinidad por reconocer que es frágil. Es que véanlo, es delicado. Y a él no le importa que ustedes lo vean vulnerable, por favor. Incluso estoy segura de que si William quisiera llorar en este momento, podría llorar. ¿Tú quieres llorar? No, no. Ven, esa es la nueva masculinidad. Ser capaces de desbaratarse, sin tener ese orgullo y esa vaina, y además reconocer la superioridad física de una mujer. El mundo sería un lugar mejor si todos fueran como William. Todes aquí deberían aprender. Toma, mi amor. ¿Te trajes a un manzano? No, vamos a ver qué fue lo que te pasó. No, maestro. Estoy preocupada porque tú no estabas así. Ellos se comieron en la fiesta de él. A ver. No, no, no. Espera, 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 espera. Es que esto no es... Cuestión de la silla de ruedas es un malentendido con Sammy. Yo estoy bien. Ah, bueno, pero entonces me encanta que estés bien porque a mí todo este tema allá afuera, la masculinidad y de lo frágil y lo vulnerable, pues me puso como... Ay, como con ganas de hacerlo aquí. No, 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 no. ¿Puedo repetir un poquito, amor? No, 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 aquí no, aquí no, aquí no. ¿Pero por qué? Si no hay nadie. Lo de la silla de ruedas sí, no lo necesito, pero la verdad es que... Yo me tronché esa vaina. ¿Pero solo hay? Sí, sí, solo hay. Ah, bueno, no te preocupes, a ver, ven, confía. Ponte aquí un momentito. Teme aquí. Mira. En la vida no podemos limitarnos a nada y nosotros no nos vamos a limitar al falocentrismo. Eso no es de nosotros. Yo te voy a llevar al orgasmo prostático, bueno, y te va a encantar. Te vas a ir a matar, pero yo también. William. William, fue que Dave me dijo que si venía a maquillarte, pero pues si están ocupados, yo... Ay, sí, mainesita, gracias. No, 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 no. No me vas a dejar así. No, 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 no. Tenemos que trabajar. Si Dave dice que hay que maquillarme, hay que maquillarme, y listo. Hay que ser profesionales. ¿Ok? Bueno, pero esto no se queda así. Me la debes. ¿Tu anillo? Maylene, esto no es lo que parece... Mejor dicho, esto no es algo que... Esto ha sido una bola de nieve que yo no he podido controlar, que se me salió de las manos. ¿Nunca te habías metido con una persona mucho más joven que tú? No, y es la última. Bueno, de todas formas, te voy a dar algo de mis tácticas, por si te sirve. ¿Tú sales con jovencitos? Pero por supuesto. Aunque yo sé que es un deporte de alto riesgo para la salud para personas como nosotros. No, ni se diga. La clave está en este par de palabritas. Estrellita de mar. ¿Estrellita de mar? Sí, sí, es que esta es una derivación de la vaquita muerta. Entonces, pues, uno se pone como en estrellita de mar, así, y deja que ellos trabajen. Ah, pero eso no es como medio desconsiderado con la otra persona. Pues sí, pero a mí me parece justo después de todo lo que nosotros hemos luchado en la vida, ya tenemos derecho a disfrutar. Además, uno los empodera. Nosotros necesitamos y merecemos solidaridad. ¿Consideración? Otra pregunta. Si uno no quisiera gastar como tanta energía, como tanta emoción y adrenalina, ¿podrían dos estrellitas de mar estar juntos? No, no, niña. No, no, niña. Eres un romántico. ¿Dónde crees que pudo haber huido el serbatillo sagrado, mago? Hay dos caminos. Y ambos, el destino los marca como probables. Si lo perdemos, estamos condenados. Vamos a dividirnos en dos. Tú por el camino del sur, y yo por el camino del norte. Ajá. Lo que tú digas, mago. Que la suerte nos acompañe. Mago. Si. Corta, 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 corta. Y... No. No está en el guión el beso. No, perdón, fui yo. Se me confundieron los planos de conciencia. Sí, a mí también a veces se me... Sí, se me... Pero bueno, no, no. Vamos a dejarlo así. ¿Va? Así. Así. Ya, no más. Hasta ahí. Yo corto. Sí, y ya lo editamos, ¿vale? Vale. Vale. Dave, yo... Hágame un favor, desmaquíllese rápido y lo espero para que hablemos. Pero... Para que hablemos un tema importante, ¿vale? Eh, chicos, hágame un favor. ¿Y te pasa algo o qué? Pues es que has estado muy callado, no sé. Como si... ¿Y le ha quedado pensando en lo que dijo William? Exacto. En lo del matrimonio y eso no hay que hacerle caso. Él dice que es estúpida que se le pasa por la cabeza. Eso. Bueno, pues nosotros no estamos casados. Ni nos estamos pareciendo, pues. Además, esa tontería de que las parejas casadas... Ay, es que se complementan las frases. Eso es una uva y eso no es evidencia de nada. No, de nada. No. Sí, ahora no me venden a decir con que repartir bien las tareas de la casa de casados. Los comportamientos de los casados van más allá. Trascienden, ¿no? Sí. Empiezan a ser más como amigos. Como hermanos. Pues sí, el ritmo de la vida sexual baja. Sí. No se la pasa nada y todo el día dele que le... No, digo... Pero eso es porque William está acá. ¿No? Maestro, ¿la espalda? Bueno. Eh, hola. Él es el doctor Daniel Jaramillo. ¿Qué tal? De la parte jurídica de la productora. Ah. Maestro. Sí. ¿Qué? ¿Está tieso? No. Uf. ¿Y qué? ¿Fue...? ¿Que pasó algo? No. No, no, no. Sino que el doctor Daniel le quiere hacer unas precisiones, maestro, con respecto a su relación con Karina. ¿Cuándo? Cuando se refieren a relación, ¿qué quieren decir con...? Preferimos adelantarnos para evitar cualquier problema que pueda surgir de ello. Y lo primero sería, ¿usted en algún momento...? ¿Ve consensuaba? Claro. ¿Tuvieron testigos? Sí, hasta cierto punto. Después fue el gato. ¿Hubo algún tipo de violencia, de coerción? Sí. Pero, bueno, por parte de ella, hacia mí. ¿Y fue rico? Dave. Ah, no, perdón. ¿Qué dije? No, es que me cruzo, me cruzo. Es un tema que me cruza los cables y me confundo. Lo digo es porque esto no es como antes, William. Esto ya es un tema delicado, delicado. Hay comportamientos que los hombres de ciertas generaciones tenían totalmente normalizados. Por ejemplo, maestro, si una mujer llega a trabajar con uno, uno no le dice cosas como, no sé, como... ¿Qué miedo puedo decir? No. Tampoco se refiere a ellas con términos como guapa, bizcochito... Cosota. Cosota. Y mucho menos llama su atención con ese gesto. Yo, la verdad, jamás llamaría a una mujer con ese gesto. Yo con las miradas, William. A las mujeres les gusta que uno las mire a los ojos. Yo miro a los ojos. Yo, por ejemplo, no volví a ver a nadie, ninguna mujer. Claro, está muy buena ya. Uno lo que hace es para que no lo vean paneando, hermano. Uno la identifica, pum, se adelanta, ahí ya entra plano y ahí sí coge... Dave. No, 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 sí, no, lo mejor es no mirar, no mirar. Muy bien. Muy bien. Voy a revisar en mí esos comportamientos machistas. Muchas gracias. Eso, gracias. ¿Qué haces, doctor? Señor Deys. Aquí estoy, para que hablemos. Lo que necesite. ¿Qué? ¿Van? Gracias. Bueno, ¿ya sabes qué vas a pedir? Pues yo no. O yo no. Eh, bueno, esta carne pinta bien, tiene buena cara. ¿Pupa carne, William? Pues no, tú sabes lo contaminante que es la industria de la carne. Bueno, yo no es que coma mucha carne, pero este filete se ve bien. ¿Entonces será el flexitariano? Sí, sí. No. ¿Qué es eso? Esa es la gente que es vegetariana. A veces sí, a veces no. No sé, es gente que tiene como una posición muy cómoda. No, no, yo no soy eso. Comemos pescado. Ah, entonces eres pesetariano. ¿Qué te gusta a ti? A ver, sí, me antojo. Eso. A ver, tenemos a alguien. Hola. Tú me ayudas, por favor, con un plato de vegetales cocidos, pero, porfa, a menos de 50 grados centígrados. Te lo encargo. Es que soy crudo y vegana, entonces... Y el señor lo mismo. No, gracias. Eso sería. ¿Y de tomar no vamos a pedir? Agua, pero 30 minutos después de la comida. Gracias. Bueno, muy bien. Te dije que vinieramos a comer porque quiero hablarte de un tema realmente muy importante. Sí, sí. Bueno, hay que dejar claro que todo lo de nosotros fue consensuado. Porque yo no quiero que... Sí, 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 ya. No, tranquilo, no. Mira, quiero que hablemos... Porque estoy impactada, ¿sabes? Por tu falta de sensibilidad ante temas importantes. ¿Qué hice? A ver, ¿tú de qué color eres? Pues, blanco, rojo, a veces naranja... Bueno, chateamos y me mandaste esto. Ajá, ¿y qué pasa con eso? Es la carita de una persona de un color completamente diferente al tuyo. Es que hay otros colores, ¿o qué? No, a ver, esto es algo ofensivo. Esto representa una falta de sensibilidad grave de tu parte, William. Tú no puedes ir por el mundo midiéndolo todo con tu vara heteropatriarcal que se regodea en lo normativo. Es que la gente tiene una lucha por defender su raza, su color, sus creencias, lo que son, lo que quieren. Este mundo por eso está jodido. Por gente como tú, sin ser, en parte de un formador, a tener que humana, Mañana te vamos por encima, la gente, que se le pasará. Porque el te marido, la gente, que se le pasará. Y la gente, que se le pasará. Ya no más. ¿Qué pasó? Puede que no sea crudi, vegano, flexi, lo que sea, o que no sepa ponerle color a los muñequitos en el celular, pero eso no me convierte en un tirano. Yo miro a las mujeres directo a los ojos, jamás le he hecho ninguna nada sin que sea consentido. Y nunca, óyelo bien, nunca en la vida he dicho que he pidido pollo Jamás, yo soy un buen tipo, yo soy una buena persona que no sabe en qué momento envejeció Que está aprendiendo a cuidar a sus hijos en medio de una separación En un mundo que no entiendo, que me topo con personas como tú Que no me caen bien, que se creen superiores a todo el planeta Y que van por todas partes regañando a todo el mundo ¿Para qué? Para joder la vida Señor, sí, usted, yo no quiero nada, 50 centímetros, grados de lo que sea No quiero nada, que seálelo ¿Aló? William, ¿me estás escuchando lo que te estoy diciendo? Sí, sí ¿Qué te dije? Lo de los muñequitos de colores ¿Te das cuenta que no me estás escuchando? Te lo dije hace 10 minutos Me dejaste hablando sola, William Ay, no Esto no va a funcionar Tú y yo somos personas completamente diferentes ¿Diferentes? Es que... Mira, yo no puedo, no puedo con esa indulencia tuya, con esa pasividad Con ese silencio despectivo que tú cargas No, William, yo soy fuego, yo soy un huracán ¿Huracán? Lo mejor es que terminemos Que dejemos esto hasta aquí y ya ¿Te parece? Me parece, perfecto Bueno, pero... Se me ocurre que nos podemos ir al baño y nos echamos una despedida El último ¿Qué te parece? No, no, no Ay, bueno, sí, tienes razón Buenas, buenas ¿Qué? ¿Qué, Andy? Oiga, ustedes tenían razón con respecto a esto de la agudización del oído Uy, no me aguanté más, hermano Karina y yo terminamos No, pues parece que eso está de moda ¿Pasó algo? Yo y yo terminamos ¿Y por qué? Ese cuento suyo de que parecíamos un matrimonio Lo puso a pensar Y nos sentamos a hablar de nuestra situación Y usted sabe muy bien qué pasa cuando una pareja se sienta a hablar de su situación ¿Qué pasa? Pues que terminan, huevón Burgos, huevón, lo siento Es que yo tengo la lengua, es más larga, hermano No Perdón No, fresco Pasó lo que tenía que pasar ¿Quiere que hablemos? Pero no le acabo de decir qué pasa cuando las parejas hablan Sí, sí, sí No le acabo de decir que pasa a nosotros No le acabo de decir que las parejas se tienen que pasar Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.